Hola, muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Resident Gameplays y bueno, hoy tengo un vídeo rápido que hacer y es que sé que han salido nuevos gameplays de Alawong, de Claire Redfield y de Leon Kennedy con una demo mucho más extensa que ha salido pero sintiéndolo mucho yo no voy a subir este contenido al canal porque quiero esperarme hasta enero y quiero evitaros spoilers innecesarios dirás, tío, pero si es Resident Evil 2 ya sabemos de qué va la historia ya, pero hay nuevas cinemáticas, hay nuevas mecánicas jugables hay nuevas cosas que hacen que esto cambie la cosa de subir los vídeos al canal entonces decido no subir estos vídeos de gameplay porque lo veo como intentar ahorraros eso intentar ahorraros los spoilers de la jugabilidad, de lo que pasa, todo si lo queréis ver, pues ir al canal oficial de Resident Evil que tenéis gameplays muy chulos pero os quiero ahorrar el este el tener que spoilearos de repente a todo el juego así que no como dije con Resident Evil 7 di no a los spoilers y el mes que viene le vamos a dar duro al Resident Evil 2 obviamente así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!